Por completarte me rompí en pedazos, me la perdieron pero no es de caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes, esto es para ser sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito, ser filoso te abarata, no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo que pondré las manos en fuego por ti Me tratas como una más de tus antos, querido no me abría la piel pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien